hola chicos y hoy vamos a abrir 5 sobres de adrenalin xl empezamos si ya hemos salido el super paquete y ahora vamos a ponerlo me da miedo lo que habrá porque sabéis que si en esta imagen está el mes imaginados que salen imaginados que salen tres meses vale el primer un fútbol está normal otro fútbol está normal caca caca vaca y medio una cosa el código no no es balón de oro es un ídolo no sabía joaquín ídolo no tengo y por cierto no he visto a continuo no he visto a continuo madre mía soy un tonto no he visto a continuo pero igualmente no lo tengo y éste tampoco cogeremos las cosas raras para cortar y vamos a cortar y hasta continuando cortando y imaginaros que sale una carta donde enseñan dos rondas de color marrón y pone caca gabriel nos toca gabriel o campos silva y aquí tenemos uno de escudo a mí un escudo y uno y medio tenemos esta carta dos veces estas dos cartas las podréis ver en otro vídeo en el anterior vídeo que hicimos que nos salió el otro sobre estas dos cartas yo me acabo de reír porque de yo de yo de yo de yo no sé si ha bebido mucho pero ahora ya se ha muerto la mitad de la cara la ha cortado stefan muy mal no me pongo es en la cárcel vale este no lo tengo me cago este tampoco lo tengo esta tampoco lo tengo y ahora elimino el título y el joaquín otra vez chicos una cosa pero esto qué es esto qué es esto es una cosa eso chicos mirad mirad anterior vídeo anterior vídeo ahora ahora anterior vídeo anterior vídeo esto no tiene sentido porque la vida de ayer y esto y esto lo sacamos en estos dos vídeos en la zona no me lo creo la cierta es que este paquete ha sido un alucino porque mirad lo que he sacado una cosa chicos si jugáis a bravo stars hay un personaje que se llama bea y esa bea tiene un ataque que sale un avispón y esa avispón llegará al culo el que ha hecho la formada de adrenalín para que lo tenga todo rojo eso es verdad como dije anterior vez vamos a coger estas cosas y vamos a correr estas cosas raras estoy más segura de que no va a salir messi estoy más segura de que no sale morrón de oro lo cierto es que lo cierto es que lo sencillo es porque te sale mejor que no se abre pues ábrelo por el otro lado tonto porque por acá hemos visto que no se abre pues ábrelo por aquí ya has visto lo que hay ya has visto lo que hay al final ya has visto lo que hay adiós ha sido una mierda pues estos paquetes no me han donado mucha suerte pero al menos hemos tenido a sergio ramos que me gusta un montón dos cartas repetidas otras dos cartas repetidas chicos de young a mi me gustó un montón este lo tengo repetido dos veces pero de young es muy bueno y ahora y ahora ya hemos tenido todos los futbolistas pero grismanchichichichinko de B